A devoción del Santo Patrono San Juan Bautista, las distintas fraternidades de la asociación realizan sus respectivos ensayos. Nuestra fraternidad es por ejemplo la Cullabada, Cullabada JBC, San Juan Bautista es el nombre completo. Entonces ensayamos todas las noches de 17 y media hasta las 10 por lo menos y estamos organizándonos en bloques. Como asociación tenemos que cada año vaya creciendo esta festividad. Estamos en el trámite de la personería jurídica para que pueda ser declarado patrimonio cultural de la zona sur esta festividad. Ya estamos a unos cuantos pasos y al año ya tenemos seguro esa resolución y ya va a ser reconocido a nivel nacional incluso todo esto. El sábado 25 es la gran entrada folclórica con 20 fraternidades, con siempre, con fe y devoción a San Juan Bautista.